El Ministerio del Poder Popular para el Deporte ahora contará con un servicio informativo radial que junto a los medios de comunicación regionales, nacionales y comunitarios y forzados por el gobierno nacional, contribuirá con la masificación de las comunicaciones en todo el país. El servicio suministrará las noticias e informaciones más importantes del acontecente deportivo nacional camino a los Juegos Olímpicos de 2012. El Ministerio del Poder Popular para el Deporte con las informaciones. Buenas tardes, ya más formalmente en esta reunión, quienes no me conocen, mi nombre es Gerardo Blanco, soy el director de Relaciones Públicas del Ministerio del Deporte y le damos la bienvenida a todos los medios comunitarios de la ciudad y esperemos que más medios se puedan incorporar a esta nueva política comunicacional que desde el Ministerio del Deporte vamos a articular con todos ustedes para que la información institucional del Ministerio del Deporte, del IND y todas las políticas deportivas que vamos a llevar adelante, se conozcan en las comunidades, se conozcan, se difundan en las comunidades y le lleguen a todas las personas de ellos. Y qué mejor que ustedes, como les comentaba antes, un poco más informalmente, qué mejor que las personas comunitarias, que los medios alternativos para difundir esa información en sus propias comunidades. Son ustedes las que conocen a las comunidades, son ustedes quienes conocen a los líderes deportivos, a los líderes comunitarios, y si nosotros trabajamos en conjunto con este sistema que estamos creciendo de comunicación, vamos a tener en principio un programa radial diario que se lo vamos a hacer llegar a todas las personas comunitarias con un reporte de las actividades deportivas que se producen en el país, del rendimiento de nuestros atletas, de las actividades que se realicen en el Ministerio del Deporte, del Vice-Ministerio de Recreación, el Vice-Ministerio de Alta Competencia. Entonces esas actividades las vamos a hacer llegar para que ustedes conozcan de primera mano lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos y cómo esos programas sociales del Ministerio que están enfocados hacia la masificación, hacia el deporte escolar, deporte comunitario, hacia el uso positivo del tiempo libre en la comunidad, que toda esa información se conozca, se difunda. Y bueno, bienvenidos a esta reunión, a esta primera reunión que sostenemos con los medios comunitarios y que seguramente en el futuro vamos a sostener más, mejores reuniones. Y además, no es solo, como les decía antes, de aquí para allá. Queremos también que ustedes propongan cosas, propongan proyectos que nosotros podamos articular de manera común. En principio, les reitero, vamos a tener en materia radial un espacio diario, un reporte diario de noticias. Además, el camino a los Juegos de Bellín, le vamos a hacer llegar reportajes sobre los atletas olímpicos venezolanos, sobre la gloria olímpica, un micro radial también sobre estos atletas. Y toda esa información, por supuesto, les veremos que les sea de mucha utilidad para los espacios que ustedes tienen en su visor. Seguidamente, la ministra va a conversar un poco más en profundidad sobre los planes que tiene el ministerio en materia de clasificación, de recreación y del uso del deporte en la comunidad. Gracias, Gerardo. Yo soy realmente muy complacida por esta iniciativa de la Dirección de Crencia y Raciones Públicas, del Ministerio del Poder Popular para los Deportes y del Instituto Nacional de Deportes, sobre todo porque nosotros sabemos el trabajo de ondijitas que ustedes hacen al día de las comunidades, los medios alternativos, las emisiones, horas, los diarios alternativos, todos estos mecanismos que sabemos que están más cerca de la comunidad. Y estar arraigado en la localidad de cada sector, y eso es muy importante. Además, tenemos que reactivarlo cada vez más. Hay políticas que ha venido implantando el presidente comandante Hugo Chávez y ha manifestado inclusive que hay que darle todo el apoyo a las radios comunitarias, a las televisoras comunitarias, a los diarios alternativos también, por supuesto. Y nosotros en el ministerio tenemos también esa disposición de que hay una retroalimentación, una retroalimentación con todo lo que tenemos. Y por eso yo aplaudo el incentivo de dejarlo libre de todo el equipo, en el sentido de tener esta primera reunión con todos ustedes y con todas ustedes, apodiciando al género. En el Ministerio del Poder Popular para los Deportes, o mejor dicho, como ministra y como presidente del IND, que recuerda, solamente apenas tengo un mes y diez días, creo, y diez días, quince días. Y bueno, tengo un gran compromiso por cuanto el presidente comandante Hugo Chávez ha manifestado, bueno, me ha colocado en esta importante función y de liderar la política deportiva, de la física y de la creación en el país. Asumo los compromisos con mucho honor, con mucho mística, con mucha transparencia y con mucha pasión, como han sido mis principios desde que inicié en el periodismo de Porfío, también hice radio, durante ocho años, televisión y solo me parto de ir al cine. Pero, bueno, pasé por todas, por todas las fuentes, luego, por esas cosas de la vida, bueno, y creyendo en el proceso que le dijeron que el presidente comandante, bueno, fui diputada, constituyente, diputada, en el Estado de Bolívar, volví a ser eleita en otras elecciones como diputada, luego con viceministra y ahora con ministra. Tenemos un gran compromiso y un reto de cada uno de nosotros y de nosotros. Compromiso que tenemos con el país, con el proceso y con el presidente Hugo Chávez. Es un compromiso que lo vamos a asumir, que lo vamos a asumir porque sé que lo vamos a asumir, porque tiene que ser juntos, unidos, en un trabajo, en equipo. Y en el caso de nosotros, con esta nueva visión, que tenemos esta nueva etapa de revisión, redefinición y reimpulso, debo decir que nosotros estamos en una etapa bien interesante. Nosotros estamos fortaleciendo los proyectos que ya se iniciaron de la mano de José Eduardo Álvarez. Vamos también a seguir fortaleciendo. Hay otros también proyectos que vamos a redefinirlos y a reimpulsarlos. Y también otros que, por supuesto, van a tener el sello, lógicamente, de la reina, que en este caso soy yo, Víctor Amata, como ministra. Es que soy Víctor Amata y digo que soy reina. En mi casa me llaman reina. Entonces, eso es el sello que uno le va a poner también. También el sello de mujer, que eso también es importante. Depárense a los hombres. El sello. Es el sello importante que nosotros también le podemos poner en todas esas cosas que nos gusta hacer. Es una nueva visión también. Comprometida con los siete alineamientos del plan de la Nación, del plan Simón Bolívar, en el que nosotros tenemos que estar trabajando de la mano a las comunidades, con las comunidades y para las comunidades. En el que los funcionarios y funcionarias debemos dejar la oficina y salir a estar en contacto permanente con nuestras comunidades, por todo el país. Gracias.